A ver, ¿ya tienen decidido de qué va a ser la casa? ¿O no tienen decidido de qué va a ser la casa? ¿Por qué saltas así? ¿De dónde caís? ¿Pero de dónde caís? ¿Por qué te rompas? ¡No rompas! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Mira, mira, vamos a taparlo, vamos a taparlo Queda salga de ahí, queda salga de ahí Ahí está, 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 está ¡Tápalo, tápalo, 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 tápalo! ¡Listo! Toma Sí, ya no puede salir Ya no puede salir Antes de continuar con el video No se olviden de suscribirse Y de dejar su hermoso like ¿Qué le pasa? Está llorando, es que tiene Que se cree sirena, te cree sirena Hola, pero... ¿Te callas o te mato? ¿Te callas o te mato? Hola, hola, hola ¡No! ¡Timo llegó por ahí! ¡Timo! Aquí están, aquí están Métete ahí ¡Gala tu esposa, niña rata! ¿Qué haces? ¡Ay! Ya, háblate, niña rata Bueno, pues... ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué vamos a hacer? Pues deberíamos agarrar a madera para tener, para poder hacer nuestra casa Efectivamente ¿Tienen comida? Sí, yo tengo Toma, te doy, te doy, te doy Yo agarré mucha comida Yo agarré mucha comida No me preguntes de dónde saqué tanta comida de vaca No es que haya dañado las vaquitas ¡Madre mía! Pues es que vi que tenían cara de Timo ¡Qué! ¡Hola! ¿Pero qué le estás contando, que Timo? ¿Teo como una miseria entonces? ¿Qué? ¿Qué estás rechazando? Estás rechazando mi carne Ya me compré tu carne Ya me compré tu carne Ya me, ya me, ya ¡Yo estás rechazando su carne, cobarde! Que te voy a llevar a muerte Porque morita no va a conquistarte ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué buena rima! Pues yo te cuento una rima Que tu tía te dijo Que para ti no eras una buena cría Y como no eras una buena cría Tu mamá te dejó en plena oficina Donde la oficina te dijo Que tú no eras su hijo real Más era solo una mentira ¡Po, papá! ¡Hola! ¡No! ¡Porque en la oficina! ¡No quería que me lo dijera en la piscina! Porque si no Y me dice Te voy a la vainilla Ok, tenía que ¡Ale, tírate una rima! ¡Ale, dale, dale! ¡Tírate, tírate, tírate una rima! La mamá de Timu lo dejó en la oficina Porque al pobre no lo querían Morita se fue demetida Y una cachetada le dieron en la mejilla ¡Hola! A ver Yo repondo Yo repondo, yo repondo algo A ver, a ver Pues Ale cree que puede opinar Pero lo que no sabe Es que aquí no tiene ninguna potestad Lo único que hace es rimar mal Porque no sabe ni siquiera En dónde está parado Tal cual ¡Prótome! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Está en el piso! ¡Está en el piso! A ver, te he tirado Se está cayendo en pedazos ¡Mira cómo se caen pedazos! ¡Mira, mira! ¡Ella dice que se caen pedazos! ¡Porque nadie en el mundo le da un abrazo! ¡Era un abacho! ¡Abacho! 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 ¡Ey, como que no! ¡Ey, ey, ey! ¡Me lo peguen! ¡Eso que me hagas esto, please! Ya, ya tienen suficiente madera para hacer la casa Porque necesitamos muchísima madera Abriendo el terreno para la casa Mira, estoy aquí Expandiendo ¡Oh, sí, cierto! Todo expande mientras que nosotros aquí talamos ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Vuelve a replantar, niño ratas! ¡Pero replanta tú entonces! ¿Sabes qué? En vez de replantar ¿Sabes qué debes hacer? Dale, ven acá Te dejo un trabajo súper trabajístico ¿Ves ese árbol? Que no lo has cortado bien Bueno, tala ¡Aaah! Te vinieron que eres un cortador de árboles ¡No más! ¡Sí, pues eso no es malo! Tiene que cortar los árboles para hacer a conacar ¡No es un árbol de árboles! ¡Timo es un tonto! ¡Ah, eso sí es cierto! ¡Eso es muy cierto! ¡No no rima! ¡Eso es! ¡Todo lo que diga Ale sí rima! ¡Lo que tú digas no rima! ¡No rima! ¿Ahora con qué va a salir? ¿Con qué va a salir? ¿Con qué tontería sale? A ver ¡No, ya no! ¡Mi mente ya se frenó! ¡Se frenó! ¡Oh, por Dios! A ver, vámonos por aquí ¿Dónde está? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya hiciste este espacio! ¡Ustedes me pusieron a talar! ¡Pues sigue talando! ¡Tú sigue talando! ¡Yo también estoy talando! ¿No ve que aquí tenemos que talar para hacer nuestra casa? Imagínate que no tengamos nuestra casa O sea, estamos yendo por muchos mundos Por muchos lados Imagínate que yendo por muchos lados No termines teniendo tu casa Y al final no tener... ¿Qué pasa? ¡Está estallando algo! ¿Qué está pasando, tío? Escúchame ¿Qué es eso? ¡Qué está pasando allá abajo! ¡Mira, ven, 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 ven! ¿Dónde salió? ¡Ya salió! ¡What! ¿Viste eso? ¿Qué fue eso? ¡Un meteorito! ¡Meteorito, un astronauta! ¡Astronauta! ¡Vayan a ver! ¡Vayan a ver! Veamos, veamos, veamos ¡Me caí! Veamos, veamos, veamos Por acá, por ver No pierda, ¿por dónde está la casa, por favor? ¡Otro meteorito! ¡Mira el cielo, morita! ¡Mira, mira, para el cielo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para el cielo, para el cielo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Deseo, es una estrella fugaz! ¡Deseo que todos los brositos le den like a este video! ¡Una lluvia de estrella! ¡Estrella fugazis! ¡Ay, esa estrella fugaz no se va a venir! ¡Hola! ¡Ok! ¡Oye, chicos! ¡Se está haciendo de noche! ¡Se está haciendo de noche! ¡Vamos a hacer la casa rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Vamos, ven! ¡Oye, dónde era nuestro lugar de la casa! ¡Acá, era la casa! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Qué se hace de noche! ¡Qué se hace de noche! ¡Yo voy a buscar! ¡Yo voy a buscar! ¿Qué vas a buscar tú? ¡Ayúdanos a armar la casa! ¡La fogata, niña rata! ¡Ya vengo! ¡Pero por qué se está yendo, Timo! ¿Por qué se está yendo? ¡Por qué se está yendo! ¡Para la fogata! ¡Maruta, espera! ¡Súperle por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Timo, pío! ¡Ah! ¡Timo, un zombie! ¡Timo, un zombie constructor! ¡Timo! ¡Era un zombie constructor! ¡Pero pido! ¡Pero pido construido la casa! ¡Nos dio un pico y carbón! ¡Entonces puedo! ¡Mira, mira! ¡Ladre mía! ¡Increíble! ¡Nos dio! ¡Mira, sí siento! ¡Sí se puede! ¡Ahí pongo antorchas! ¡Ahí pongo antorchas! ¡Ahí pongo antorchas! ¡Espérate, que vamos a dormir recién! ¡Exacto! ¡Ale, vamos a dormir recién! ¡No sé por qué te fuiste! ¡Yo no tengo la fogata! ¡No tienes la fogata! ¡Bueno, pero ayúdanos a hacer la casa! ¡Términala, términala! ¡Términala por aquí! ¡Términala, términala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Términala ahí! ¡Pero ya términala rápido! ¡Que ya es de noche y nos vamos a morir aquí! ¡Muchadra, ya está casa! ¡Pero bueno, sí! ¡Qué Pancho! ¡Ve, Pancho, espérate! ¡Métete a la casa! ¡Métete a la casa! ¡Mira ese parkour! ¡Mira ese parkour, fue! ¡Métete, métete! ¡Tú cállate y métete a la casa! ¿Y ahora cómo entra? ¡Dale una fuerza! ¡Me estoy tratando de meter! ¡Ah, aquí tenemos nuestra! ¡Oiga, pero alguien de ustedes se percantó Por camas O por tienda de dormir ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Ven juntos, ven juntos! ¡Ven! ¡Ah, vamos juntos! Sí, sí, porque si no no vamos a poder dormir ¡Vamos por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué? ¡Timo! ¡Hola! ¡Timo! ¡Tu hermano! ¡Timo, tu hermano! ¡Y le vamos a saludar! ¡Qué grande es el esqueleto! ¡Hola! ¡Ay! ¿Alguien puede poder Spawpoint? Porque siento que va a pasar algo con... Algo súper increíble Increíble, listico ¡Eso no me cae bien, eh! ¡Ay, voy a saludarle! ¡Dame un segundo! ¡A ver, saludalo, saludalo! ¡Salúdalo! ¡A ver, saludalo, saludalo! ¡A ver, saludalo! ¡No, Timo! ¡Explota, Timo! ¡Ay, Timo! ¡Corre! ¡Ay, Timo! ¡Es un malo! ¡Ay, Timo! ¡Timo, te rogues! ¿Qué haces eso? ¡Oye! ¡Que me mataron de una! ¿Y cómo vamos a agarrar nuestras cosas aquí? ¡Es que ustedes son unos niños ratas! ¡Pero digo yo, eh! ¡Pero qué vamos a hacer entonces ahora! ¡Mis cosas están aquí abajo! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡A ver, a ver! ¡Ah, toma! ¡Yo le pego de abajo! ¡Yo le pego de abajo! ¡Le pego de abajo! ¡No me pegas de acá! ¡Es que lo matemos así! ¡No morimos de... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Están teniendo un problema! ¡Problema, problema! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Me pego de abajo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Yo le pego de abajo! ¡Pero, pero! ¡Ayúdanos de estar ahí quieto! ¡Ayúdanos! ¡Pero, pero! ¡Ve, claro! ¡Ya estoy aquí configurando mi mente, mi cerebro! ¡Pero este es... ¡Ahora, no, no! ¡Chicos! ¡Esta es la... ¡Esta es la... ¡La historia de Siren Head! ¡No lo conocen ustedes! ¡No saben quién es! ¡No sé! ¡Pero suena muy mal! ¡Suena muy mal! ¡Ayúdanos de ver la cabeza! ¡Es cierto! ¡Es la cabeza de Siren Head! ¡Pero pégale! ¡Antes de que venga el pueblo y nos lastima a nosotros! ¡Toma! 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 ¿Dónde estás? Estoy acá abajo Pero tratando de... De irle por abajo Porque me toca esto y me muero de una ¡Madre mía! ¡Le pegaron a ti y murió! ¡No, ya no te muero! ¡Ay, zombies constructores! ¡Zombie constructores! ¡Pégale, pégale, 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 pégale ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, hay más zombies por allá! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué le pasa? ¡Ay, tengo miedo! ¡Qué le pasa, tío! ¡Qué le pasa, tío! ¡Es que es muy peligroso esto, eh! ¡Te lo digo yo! A mí me da risa cuando dice... ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Tremenduamente! ¡Vaya, quédate, quédate! ¡Vamos a eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quédate, quédate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Eso me pasa por salir con ustedes a... ¡Timo lo explotaron! ¡Timo lo mataron! ¡Yo le voy por abajo, yo le voy por abajo! ¡Yo le voy por abajo, yo le voy por abajo! ¡Pégale, pégale! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ese está tirando cosas raras! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ay! Lo que pasa es que parece que este es de otro mundo. No, me muero ahora por el agua. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero ayúdenme a pegarle! ¡Vamos, 這個! ¡Pero ayúdenme a pegarle! ¡Yo estoy abajo del agua intentando pegarle porque si le voy de arriba me mata! ¡Ay, me muero por el agua! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Por el agua De aquí a que lo matemos De 7 en 7 Nos vamos a morir de hambre Se puede Se puede Se puede Ay no Les están lanzando algo Tengan cuidado Que les lanzan Ay no Ven el cielo ¿Qué pasa con mi cielo? ¿El cielo? ¿Qué es eso? ¡El cielo! Nos están avisando de cosas ¡El cielo! Oh no Oh no Se murió Ale ¿Qué puede ser? A ver Respeta los oídos Ya sé por dos ¿Me pueden ayudar por favor? Que debemos deshacernos de esto Que ya Tenemos mil vidas ¡Vamos! ¡Dios! Lo hemos matado ¿Saben lo que pasa? Esto me pasa por ir con ustedes A ver nuevos rumbos Miren lo que es Nuevos rumbos Son tontos Morita Escúchame Solamente te digo una cosa ¿Qué? Es que eres una mocosa Dios Y tomamos una mariposa ¿Qué pasa? ¡Son tontos! Oh no